Lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo Con nuevas sorpresas, con un chingo de cosas Porque tenemos que festejar que pinche exodia Que cumplimos un año donde nos están viendo cuatro, tres completos y uno tuerto Órale, todos son hotos pero son a toda madre Así es, con el culo parado, fíjense bien cabrones Ni yo me la creo, fíjate nena lo que pasa Y por eso nos traje ahora Nos bañamos, fíjense bien cabrones Para nuestro aniversario vamos a tener entrevistas de pura calidad Y un pinche luchadorazo de lejanas tierras Que nos va a hacer el favor de compartir con nosotros Y ahorita van a saber quién Luchadores pesados de aquí de la zona Y aparte una bombita ahí que se va a soltar más adelante En el video de uno de nuestros invitados de aniversario Pero pues no les vamos a decir para que vean el video putos Estamos muy contentos, andamos con la cola levantada reyes Como ustedes cuando ven los videos Así como cuando se les moja la braga pues acá no Un saludo a toda la bola de cabrones que han hecho posible esto No los nombra todos porque luego se me olvida uno y empiezan a jotear Y además hasta parece ser que va a haber regalitos Va a haber regalos Póngase truchas pinchijotos Una verga de este tamaño No, en serio, va a haber regalos Póngase truchas Vamos a mandar después Cómo va a ser para que se ganen un pequeño detallote Y un detallón de Metal Libre Órale pues, no sé si la dejamos Este es el mes de mayo Es el mes del aniversario de Metal Libre Chinguen su madre el que no le guste Putos chinguen a su madre Adiós Adiós